En el video de hoy vamos a aprender a identificar los cables de las bobinas de los motores paso a paso, cuáles son bipolares, cuáles son unipolares, y cómo conectamos los que tienen 5, 6, incluso 8 cables a nuestra Shell CNC que apenas tiene 4 puntos de conexión. Viene diseñado para bipolares, que es de estos de 4, pero cualquiera nos puede funcionar. Aprenderemos cómo hacerlo con un multímetro. Si no tenemos multímetro, cómo hacerlo con un LED. Incluso vamos a aprender a hacerlo sin multímetro y sin LED. Veamos cómo se hace. Realmente quiero mi CNC. Si vemos, hay 4 puntos de conexión para los drivers de la Shell CNC, así que tenemos que aprender a conectarlos. Y si nuestro motor de pasos tiene más de 4 cables, cuál es conectar y cómo identificar cada una de sus bobinas para que nos queden bipolares. Esta es la forma como se representa el bobinado de los motores. Aquí tenemos el de 4 hilos, 6, 5 y el de 8 que no lo tengo en este momento. Comencemos con el de 4 que es el más fácil, ya que son solamente dos bobinas. Físicamente no está de esta forma en el motor, esta es la forma de representarlo, pero nos ayuda a hacer el análisis. Realmente tiene varias de estas bobinas duplicadas, para que pueda dar pasos muy cortos. Este, por ejemplo, para dar una vuelta requiere de 200 pasos. Sé que tiene muchas de estas bobinitas, pero se puede entender con este diagrama. Este es bipolar, el que se conecta directamente a la Shell CNC, y lo que debemos identificar, cuál es el cable de cada una de las dos bobinas. Aquí podemos ver que si yo coloco el multímetro en continuidad, este me debe marcar continuidad, estos dos cables, pero si yo pruebo un cable de esta bobina con cualquiera de esta otra, no me debe marcar continuidad, ya que son bobinas diferentes. De esta forma es muy fácil de identificarlo. Otra forma de hacerlo sin necesidad de utilizar multímetro, es que los motores paso a paso generan muy fácil electricidad. Ahora, si yo muevo con el dedo el eje del motor, voy a inducir corriente en las bobinas. Entonces voy a poder encender un LED. Esta es otra forma de probarlos. Si yo coloco el LED en estos dos puntos, me va a encender el LED, porque está en la misma bobina. Si yo coloco el LED, una pata en este cable, de esta bobina, y una en la de la otra bobina, no me va a encender. Primero voy a probar con dos cables. Conecté el verde y el amarillo, y dejé el rojo y el gris por fuera. Este es un LED, no importa el sentido de las patas, igual se va a generar corriente alterna, así que no lo va a encender. No tengamos en cuenta la polaridad del LED. Y vamos a girar el motor. Si está bien conectado, debe encender. Ahí lo vemos como enciende. Se alcanza a ver que parpadea. Es decir, que estos dos cables, el verde y el amarillo, ya pertenecen a una de las dos bobinas. Esta ya es una forma de producir energía, utilizando una fuerza mecánica. Esto ya es un proyecto. Solamente que cambio esto por una hélice, para que el viento me la mueva y me haga encender el LED, o por unas aspas que sean movidas por el flujo del agua, o que se muevan por la fuerza de expulsión de vapor de agua. Para cualquier lado que lo mueva, ya enciende. ¿Qué ocurre si yo coloco otro cable? Por ejemplo, el rojo. Dejo el verde, pero conecto el rojo. Esto es un cable de una bobina y otro de otra, así que por más de que lo mueva, no va a encender el LED. Aquí nos damos cuenta, no enciende. Ahora probemos con la siguiente bobina. Aquí conecté la otra bobina, que es el gris y el rojo, y nos damos cuenta que al girarlo, también enciende. Así que ya está identificado. Rojo, gris, no importa el orden, no interesa. Entonces nos queda esta, gris, rojo, y la otra bobina es amarillo, verde. Así que en el momento de conectarlo a la Shell CNC, vamos a conectar, en las dos primeras conectamos gris, rojo, no importa el orden, lo pueden trocar, y en las otras dos conectamos verde, amarillo. De esta forma ya no funciona. Vamos a corroborarlo con el multímetro, para aprenderlo a mover con el multímetro. Así que nos vamos a buscar continuidad, en este punto donde pita, y vamos a tocar las bobinas. Dijimos que la amarilla y la verde son una, efectivamente, si yo toco con cualquiera de las otras, no me marca continuidad. solamente amarilla y verde, una de nuestras bobinas, y las otras dos, que son la gris y la roja. Identificadas y corroboradas nuestras dos bobinas. Y les voy a enseñar el último truco. Si no tienen ni multímetro ni un LED, lo podemos hacer de la siguiente forma. Dejen los cables sueltos, y giren el motor, y se van a dar cuenta que gira fácil, sin mucho esfuerzo. Ahora, si unimos los dos cables de una bobina que corresponden, vamos a cerrar el circuito, haciendo un corto entre estas dos, y nos vamos a dar cuenta que al intentar girar el motor, se pone más duro. Entonces, así está libre, gira fácil, y cuando yo los uno, lo intento mover, y se pone más duro. No es que no se pueda mover, es que se pone más duro. Lo suelto, y gira fácil. Esa es una forma. Si yo coloco dos que no corresponden, por ejemplo, el rojo y amarillo que no corresponden, queda girando libre. Quizás en el motor que ustedes tengan, no es el mismo código de colores, pero aquí ya corroboramos, queda amarillo-verde, son estas dos, y con las otras dos que tengo que hacer fuerza, si son estas, rojo y gris. Así ya está correctamente identificado, y vamos a hacer lo mismo con nuestros otros motores. Recuerden nuevamente, en el momento de conectar, lo importante es separar las dos bobinas. Si cruzamos uno y el otro, no importa. Es lo mismo. Este motor es igual que el otro, y las mismas características, de 0,4 amperios 12 voltios, al igual que este, pero tiene seis cables. Es decir, que es unipolar. Esta es la configuración de seis cables. ¿Cómo funciona la teoría? Yo lo que debo identificar son estos dos cables, y estos dos, los de los extremos. Porque de esta forma, tendría cuatro cables, y me quedaría el bobinado igual que este, que el bipolar. Y debo eliminar, y no usar estos dos del centro. Si yo mido con el multímetro, estos dos me van a marcar continuidad, porque aquí hay continuidad. Pero si yo mido este con el del centro, también me va a marcar continuidad. Así que, ¿cómo hago para identificar cuáles son los extremos y cuál el centro? De la siguiente forma. Como aquí hay más cable dentro de la bobina, entre los extremos, los ohmios me va a dar más alto. Me va a dar continuidad, pero los ohmios van a ser más altos, que si mido el del centro, con cualquiera de las esquinas. Si yo mido el del centro con esta, pongámosle que me dé 70 ohmios. Mido el del centro con el cable de arriba, me va a dar 70 ohmios también. Y si mido entre los dos extremos, me va a dar el doble, o sea, 140 ohmios. Vamos a probarlo. Coloco mi multímetro. Esta vez lo coloco en la escala de, no de continuidad, sino de ohmios. Lo coloco en la escala de 200. Empiezo a ver cuáles tres cables me marcan continuidad entre los seis. Voy a ayudarme a unos caimanes o cocodrilos. Pongo una esquina en el verde. Y voy a empezar a tocar los otros. Con el amarillo no me marca nada. Con el blanco tampoco. Con el gris, aquí veo que me marca 150 ohmios. Con el rojo, no me marca nada. Con el naranja, entonces me marco con el gris y el naranja. Los aparto. Es decir que estos tres cables, verde, naranja y gris, pertenecen a una de las bobinas y los otros tres a la otra. Vamos a corroborarlo con el naranja 76 ohmios, con el gris 145. Los dos extremos son estos que me marcan más de 140 ohmios. Y el del centro es el naranja, que con él me marca 76. Y si yo mido entre estos dos, también me debe marcar 70 y algo. Aquí vemos, efectivamente 73. Voy a eliminar el naranja, que es el del centro. Y voy a utilizar los dos extremos, que son verde y gris. Hacemos lo mismo para los otros tres cables. Vamos a fijar el primero, el rojo. Y con la otra punta tocamos los otros dos cables. Con el blanco me marca aproximadamente 80. Y con el amarillo, 152. Ya están identificados, entonces los dos extremos son rojo y amarillo. Y el del centro es el blanco, porque me marca menos. Estos dos cables que no vamos a usar, que son los del tap central, los descartamos, no los vayamos a unir ni a conectar a nada, sencillamente no los usamos. Si queremos, los podemos cortar para que no hagan contacto. Y vamos a utilizar solo estos dos, verde y gris, y rojo y amarillo. De esta forma ya nos queda bipolar, un motor que era unipolar, de seis cables. Para lo último, este de cinco cables, vamos a probar, este motor que es muy comercial, el 28BYJ48 de 5 voltios. Y si nos damos cuenta, es este mismo, solo que trae unidos los dos del centro, los dos que vamos a eliminar. Como es un estándar, ya lo medí. Si utilizan este mismo modelo, esta misma marca, el que tienen que eliminar es el rojo, no lo van a utilizar. Y las otras dos bobinas son, rosado-naranja, rosado-naranja, y amarillo-azul. Amarillo-azul. Si quieren, compruébenlo, y verá que les va a funcionar. Conectando eso, les funciona conectando la Shell CNC. Algunas personas recomiendan, abrir este cable rojo, por dentro. Lo probé, no es necesario, pero sin embargo, si lo quieren ver, al quitarle el tapón, lo que se debe hacer es, con un bisturio y algo, raspar acá, para quitar esta unión, del cable rojo. Con esto ya eliminaríamos esta unión, y quedaría libre. Y nos va a funcionar. El de ocho cables, no lo tengo, pero básicamente se identifica, y lo que se hace es unir estos dos. Se unen estos dos, se unen estos dos, y listo, nos quedan las dos bobinas grandes. Eso es todo, espero les haya gustado. Manito arriba. Nos vemos en el siguiente video, porque si lo conectan así nada más, y no han calibrado, el voltaje de referencia, de los driver, pueden dañar los motores. Así que en el próximo video, les voy a enseñar, cómo calibrar los driver, de su CNC. No se lo pierdan. Manito arriba, si les gusta el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!